Estoy muy contento de estar aquí llevando todas las ayudas sociales del gobierno. Presidente, aquí hay dos personas. Uno tiene 96 años y otro 98. Son dos hermanos. Nunca he recibido una asistencia de ningún gobierno en la República Dominicana. Pero tampoco, a sus 96 y 98 años, nunca han visto un presidente de cerca. Y ellos pidieron que querían saludarlo. Y entonces yo quiero que vengan el señor Enrique y el señor Anastasio, por favor. Vamos a darle a cada uno una pensión solidaria que se lo merecen y para eso es que está. Y así es que usted le conozca las ayudas del gobierno. Señores, aunque ustedes no lo crean, ya Juan Ramón Gómez Díaz tiene luz en su edificio telemicro completo. Y adivinen, no pagó un solo peso de los 254 millones que debía. El pasado jueves 20 de junio, Abinader se reunió con Gómez Díaz. Y al parecer, el presidente mandó a que le restablecieran el servicio de inmediato. Porque ya telemicro apagó las plantas de emergencia que estaban usando. Y ya están conectados directamente del tendido eléctrico y de la energía que distribuye Edeeste. Prepárense, porque esos 254 millones que debía Gómez Díaz, por la luz que se robó durante 12 años, serán agregados a la reforma fiscal para que seamos usted y yo los que paguemos la luz de telemicro canal 5, la luz de digital 15, la luz de telecentro canal 13, la luz de más de 70 emisoras, de la telefónica viva, de satel, de trilogia dominicana y otras empresas de Gómez Díaz que operan en ese mismo edificio con la luz robada. Desde ahora en adelante, usted y yo podemos decir que tenemos acciones en el grupo telemicro y en todas las empresas de Gómez Díaz. Los canales y emisoras de Gómez Díaz tienen un amplio alcance a nivel nacional, sobre todo en comunidades rurales y zonas muy alejadas de las grandes ciudades. Así que a Abinader no le conviene un enfrentamiento con este robaluz, ya que representa una amenaza de carácter mediático para cualquier presidente y para cualquier gobierno, sobre todo cuando estamos ante un presidente que tiene muy poco que exhibir en materia de realizaciones importantes para el pueblo y un gobierno que puede ser calificado desde ya como uno de los peores que hemos tenido en toda la historia. Así que son muy susceptibles a la crítica negativa, pero sobre todo pueden fácilmente verse afectados por una campaña sucia y una estrategia de comunicación diseñada y estructurada para hacer daño desde un grupo de medios tan importante a nivel nacional. Así que a Luis Abinader no le quedaba otra opción que aceptar una reunión con Gómez Díaz, en la que se trataron tres puntos principales. Primero, la reconexión de la energía eléctrica a su edificio y a todos los establecimientos del grupo a nivel nacional, dejando claro que mientras Abinader sea presidente, Gómez Díaz no pagaría un centavo de luz, alegando que las edes están utilizando unas frecuencias de la telefónica viva para el uso de los contadores telemedidos. Aunque esas son unas frecuencias propiedad del estado que Lionel le regaló a Gómez Díaz y él entiende que cualquiera que quiera hacer uso de ellas debe pagarle, aun cuando sea el propio estado dominicano el dueño de las frecuencias. Gómez Díaz alega que las edes le deben 21 millones de dólares por el uso de esas frecuencias para los medidores y por eso, atento a él, como si fuera el dueño del país, por encima de todo el mundo y atento a la complicidad con todos los presidentes que hemos tenido, no paga un solo peso de luz y parece que no pagará un solo centavo y se seguirá robando la luz hasta que venga un presidente que lo ponga en cintura y que lo haga pagar un servicio que precisamente es tan deficiente, tan malo y le genera tantas pérdidas al estado por todos los ricos como Gómez Díaz que se la roban. Según lo que me dicen, el segundo punto tocado por Gómez Díaz y Abinader en una reunión de emergencia fue sobre el tema de las frecuencias. Mientras Abinader sea gobierno, a Gómez Díaz nadie podrá tocarle una sola de todas esas frecuencias del espectro electromagnético nacional que utiliza para sus cinco canales de televisión, para sus 70 emisoras y para su telefónica viva. Todas esas frecuencias les fueron regaladas una parte por el presidente Joaquín Balaguer y la otra parte por el presidente Leónel Fernández. Recuerden que Atuey de Camps era el hombre más poderoso en el gobierno de Jorge Blanco. Muchos decían que Atuey era el jefe hasta del propio presidente. Al ser Balaguer un enemigo acérrimo de Jorge Blanco, esta enemistad se transfirió automáticamente a Atuey. Además de que Atuey fue el principal promotor de la idea de que a Balaguer había que apresarlo en el gobierno de Jorge Blanco. Pero a este presidentico le faltó valor para apresar a Balaguer en su gobierno del 82 al 86. Pero cuando regresa Balaguer en el 86, lo primero que hace es emprender acciones judiciales a través de Vincho Castillo en contra de Jorge Blanco hasta que terminó siendo el único presidente preso de la historia dominicana. Ya con Jorge Blanco arrodillado y humillado, el próximo ataque de Balaguer sería contra Atuey de Camps. Aunque habían elementos de sobra para apresar a Atuey junto con su presidente Jorge Blanco, pero para Balaguer apresar al presidente era suficiente. Así que a Atuey solo le quitó la frecuencia del canal 5 y se la dio a Gómez Díaz. Y por más que Atuey pataleó, no pudo, por ninguna forma, recuperar esa frecuencia y tuvo que conformarse con el canal 6. Balaguer firmó un decreto entregándole esa frecuencia a Gómez Díaz. Primero, para hacerle daño a Atuey. Y segundo, por gestiones directas de Guaroa Liranzo, quien era ayudante civil, amigo personal y uno de los principales financiistas del presidente Balaguer. De hecho, el grupo Telemicro nunca le perteneció a Gómez Díaz, sino que el dueño real era Guaroa Liranzo, financiado por la corrupción y el lavado en los gobiernos de Balaguer. Pero Liranzo utilizó siempre a Gómez Díaz como testaferro, tanto de lavado como de corrupción. Así que, lo que parecía una guerra entre Gómez Díaz y Atuey, realmente era una guerra entre Balaguer y Guaroa Liranzo en contra de Atuey, lo cual no tenía forma de ganar porque se enfrentaba a un gobierno completo. Cuando ya estaba en la víspera de su muerte, Guaroa Liranzo le entregó a Gómez Díaz también Telecentro el Canal 13. De este tema podemos abundar mucho más con detalles en otro video más adelante. Pero lo que quería significar es que desde el gobierno de Balaguer les fueron entregadas esas frecuencias a Gómez Díaz a través de Guaroa Liranzo y luego en el gobierno de Lionel en 1998 les fueron entregadas más frecuencias para emisoras, para canales y para telefonía móvil. De estas, Gómez Díaz nunca le ha pagado un solo peso al Estado a pesar de que debió pagar solo por las frecuencias de viva 54 millones de pesos anualmente. Pero así como se roba la luz también se roba las frecuencias de sus medios. Y no solo es Gómez Díaz que se roba la luz. Tengo una lista de más de 200 grandes empresas que tampoco pagan un solo peso de luz y que no hay un presidente ni mucho menos un gerente de las EDES que se atreva a cobrarles y mucho menos a cortarles el suministro. El tercer punto que trataron a Binader y Gómez Díaz en su reunión secreta de emergencia fue el tema relacionado a la construcción de obras entregadas a Gómez Díaz en este gobierno del cambio. Todos sabemos que en este gobierno se ha construido muy poco. Han sido muy escasas las obras ejecutadas y terminadas. Así que a diferencia de gobiernos anteriores con Binader no le ha ido muy bien a Gómez Díaz y sus dos constructoras. A él se le entregaron unas cuantas obritas pequeñas como la construcción de la carretera Jarabacoa-Manabao la construcción de la carretera Oviedo-Pedernales la construcción del malecón de Nagua y otras obritas más unas ocho o diez que por cierto el malecón de Nagua ya tiene cuatro años que se inició y todavía Gómez Díaz no termina esa obrita no sé si es que el gobierno no le está pagando o si es que Gómez Díaz ya cobró y pretende liquidarse con el dinero sin terminar la obra como está acostumbrado a hacerlo pero ya investigaremos como no como no le ha ido tan bien a Gómez Díaz en este gobierno del cambio en la misma proporción le dio un apoyo tímido y muy limitado a Abinader en su campaña de reelección como Abinader no recibió el apoyo esperado de Gómez Díaz al otro día de las elecciones el lunes 20 de mayo Abinader le mandó a cortar la luz esta fue una acción que tanto Celso Marrancini el presidente del consejo de las edes como Manuel Mejía el gerente de Ede Este consultaron con Abinader antes de proceder al corte porque este es más que todo un tema político y el propio presidente le dio visto bueno y autorización para dejar sin luz al grupo telemicro esta acción molestó bastante a Gómez Díaz y se molestó mucho más cuando el presidente Abinader no le cogía las llamadas ni le respondía los mensajes así que ya Gómez Díaz y una batería de medios y periodistas estaban preparando una campaña sucia agresiva en todos sus medios y redes sociales en contra de Abinader y de su gobierno de hecho se puso en marcha pero a través de un amigo empresario mutuo más las presiones que ya se estaban ejerciendo desde los medios de Gómez Díaz se logró una reunión de emergencia entre los dos y Abinader ordenó la reconexión del servicio eléctrico de inmediato así como también le garantizó no tocar el tema de las frecuencias y le informó que en estos nuevos cuatro años Gómez Díaz sería tomado más en cuenta en la entrega de obras porque también se tienen planes para hacer más construcciones de importancia a nivel nacional en el nuevo gobierno que iniciará en agosto es una lástima que gobierno tras gobierno todos se rindan ante los pies de empresarios delincuentes que los extorsionan para lograr sus propósitos delincuenciales y un presidente que hace eso es tan o más delincuente que esos mismos empresarios lo más lamentable del caso es que todo ese dinero que se roba Gómez Díaz y todos esos servicios que deja de pagar ascendentes a miles de millones somos usted y yo quienes terminamos pagándolo pero es tanto lo que se están robando que con los impuestos que estamos pagando no es suficiente para cubrir y por eso Abinader necesita la reforma fiscal para pagar la luz de Gómez Díaz y 200 grandes empresas más y también para pagar los robos infinitos de empresarios y políticos delincuentes atracadores que se han venido comiendo este país por décadas como es el caso de Juan Ramón Gómez Díaz y hoy tenemos ya cinco canales de televisión a nivel nacional tenemos Aster y tenemos Aviva es decir que cada día vamos progresando un poquito más pero con siempre la frente en alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!